El PRI es un partido sin futuro, sus militantes con notados se están llenando y ya no tienen la lealtad de organizaciones sindicales como antaño. Me refiero a la CROC y a la CTM. La CROC ya dijo que se va quién sabe a dónde, pero ya no ha reafirmado su militancia al interior del PRI, que de hecho los croquistas, me refiero a los trabajadores, han votado por otros partidos, menos por el PRI. El PRI es un partido patético en estos momentos. Se han aferrado a los viejos esquemas, a las viejas formas de hacer política y no se han dado cuenta que el Estado cambió hace mucho tiempo, que el país también ya cambió y que la sociedad lo rechaza como están ahora, así como están. Quizás se cambie, pues puede ser que logren recuperar algo de la confianza popular. Pero el PRI no cambia, a pesar de que la realidad ya los rebasó, ya los golpeó, ya los socavó. ¿Por qué? Pues no sabemos. Quizás porque están sus dirigentes en un Estado muy cómodo, apoltronados en sus privilegios, que aunque disminuidos, no dejan de ser privilegios. Y ahí quieren seguir. Que les vaya bien.